El historial de Matías Messi, el hermano conflictivo Lionel que pone incómoda a su familia. Luego de sus polémicas declaraciones contra Juan Laporta, presidente del Barcelona, y los hinchas del club catalán, Matías Messi uno de los hermanos mayores de Lionel volvió a quedar en el foco de la polémica. Nuevamente, y como ocurrió en reiteradas ocasiones en el pasado, el rosarino se presenta como el miembro más conflictivo de la familia Messi. Messi fue acusado de agredir a una persona en 2001 y de realizar amenazas a otra en el 2002, justo cuando Lionel empezaba su carrera en Barcelona como un juvenil, en octubre de 2008. Las noticias indicaban que un hermano de la polga había sido demorado nueve horas en la comisaría de la ciudad por la portación ilegal de un arma de fuego. Un vecino lo vio caminar por la zona sur de Rosario, el barrio que vio nacer a los Messi. Y no dudó en denunciarlo. Intentó escapar corriendo, pero fue detenido y le quitaron un revólver calibre .32 marca Italo Graa, con cinco proyectiles y sin numeración. Matías Messi fue noticia en varias ocasiones por sus peleas o conflictos con la justicia o la policía. En el 2011, la policía empezó a vincularlo con la banda Narco Los Monos. En abril, una moto rompió la monotonía de Saladillo, donde se encontraba el departamento de Matías. Y realizó una serie de disparos con una pistola 9 milímetros contra la vivienda. Nadie pudo explicar lo ocurrido, aunque los vecinos coincidieron en que fueron dirigidos al hermano de Messi. Al año siguiente sumó un conflicto en Casteldefels, el barrio donde vive Lionel con su familia. Según el diario La Vanguardia, luego de una maniobra controvertida amenazó a un ciclista por la calle con un arma cuando conducía su Audi Q7. En 2015 se negó a entregar los papeles de la Audi A5 que manejaba cuando lo detuvieron en un control de rutina que hacía gendarmería durante la madrugada. La requisa forzada fue peor. Le encontraron un revólver calibre 22 sin los permisos correspondientes. En 2017, chocó con su lancha contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad Santa Fecina de Figuera. El hombre denunció el hecho, pero en la investigación las fuerzas de seguridad se encontraron con una embarcación repleta de sangre y... ...una vez más, un arma de fuego sin declarar una pistola Versa 380 con 6 proyectiles. La calma duró poco menos de tres meses ese mismo año. En las últimas horas nuevamente fue el protagonista de un escándalo por el que todavía permanece detenido en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Chocó con su camioneta Land Rover Oscura, se bajó del vehículo y se peleó con el conductor del otro vehículo. Lo que se lee ahora.